¿Qué es la programación de los años anteriores? Con conciertos para disfrutarlos en familia, en la gota de leche o en espacios tan abiertos y tan importantes como va a ser Rioja Forum, que es donde va a tener lugar la inauguración. Y os vamos a querer desvelar también otra gran cita musical que hemos recuperado este año y es lo que denominamos el concierto de clausura y que tendrá lugar también en nuestro palacio de congresos y reuniones en Rioja Forum. ¡Gracias! ¡Gracias!